Se escucha tu voz Renuncio tu nombre, extraño el calor En nuestro rincón no puedo fingir Si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo mal, que hace un año atrás Y así siempre tú, mi mundo todo Y pienso en ti, mi forma de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar y yo te amo, y yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar por esa tristeza una sensación inevitable Al fin, si falta tú voy a morir, y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar